El cuento de la criada Margaret Atwood Capítulo 14 Cuando deja de sonar la campana, bajo la escalera. En el ojo de vidrio que cuelga de la pared del piso de abajo, un diminuto animal extraviado desciende conmigo. El tic-tac del reloj suena al compás del péndulo. Mis pies, calzados con los pulcros zapatos rojos, siguen el ritmo escalera abajo. La puerta de la sala está abierta de par en par. Entra. De momento no hay nadie más. No me siento, pero ocupo mi lugar, de rodillas, cerca de la silla y el escabel en los que dentro de poco Serena Joyce se entronizará, apoyándose en su bastón mientras se sienta. Probablemente se apoyará en mi hombro para mantener el equilibrio, como si yo fuera un mueble. Lo ha hecho otras veces. Tal vez en otros tiempos, la sala se llamó salón, y más tarde sala de estar. O quizás es un salón de recibir, de esos que tienen arañas y moscas. Pero ahora, oficialmente, es una sala para sentarse, porque eso es lo que hacen aquí, al menos algunos. Para otros, solo es una sala para estar de pie. La postura del cuerpo es importante. Las incomodidades sin importancia son aleccionadoras. La sala es apagada y simétrica. Esta es una de las formas que adopta el dinero cuando se congela. El dinero ha corrido por esta habitación durante años y años, como si atravesara una caverna subterránea, incrustándose y endureciéndose como estalactitas. Las diversas superficies se presentan a sí mismas mudamente. El terciopelo rosa-negruzco de las cortinas echadas, el brillo de las sillas dieciochescas a juego, en el suelo la lengua de vaca que asoma de la alfombrilla china de borlas con sus peonías de color melocotón, el cuero suave de la silla del comandante y el destello de la caja de latón que hay junto a aquella. La alfombrilla es auténtica. En esta habitación hay algunas cosas que son auténticas y otras que no lo son. Por ejemplo, dos cuadros, los retratos de dos mujeres, cada uno a un costado de la chimenea. Ambas llevan vestidos oscuros, como las de los cuadros de la iglesia, aunque de una época posterior. Probablemente los cuadros son auténticos. Supongo que cuando Serena Joy los adquirió, una vez que para ella fue obvio que tenía que encauzar sus energías en una dirección convincentemente doméstica, lo hizo con la intención de fingir que eran antepasadas suyas. O quizás estaban en la casa cuando el comandante la compró. No hay manera de saberlo. En cualquier caso, allí están colgadas, con la espalda recta y la boca rígida, el pecho oprimido, el rostro atenazado, el tocado tieso, la piel grisácea, vigilando la sala con los ojos entrecerrados. Entre ambas, sobre el manto de la chimenea, hay un espejo ovalado, flanqueado por dos pares de candeleros de plata, y en medio de estos un cupido de porcelana blanca que con sus brazos rodea el cuello de un cordero. Los gustos de Serena Joy son una mezcla rara, lujuria exquisita o sensiblería fácil. En cada extremo de la chimenea hay un arreglo de flores secas, y en la marquetería lustrada de la mesa que hay junto al sofá, una vasija con narcisos naturales. La sala está impregnada de olor a aceite de limón, telas pesadas, narcisos marchitos, de los olores que quedan después de cocinar, y que se han filtrado desde la cocina o el comedor, y del perfume de Serena Joy, lirio de los valles. El perfume es un lujo. Ella debe de tener un proveedor secreto. Inspiro, pensando que podría reconocerlo. Es una de esas esencias que usan las chicas que aún no han llegado a la adolescencia, o que los niños regalan a sus madres para el Día de la Madre. El olor de calcetines y enaguas de algodón blanco, de polvos de limpieza, de la inocencia del cuerpo femenino aún libre de vellosidad y sangre. Esto me hace sentir ligeramente enferma, como si estuviera encerrada en un coche, un día bochornoso, con una mujer mayor que usara demasiado polvo facial. Eso es lo que parece la sala de estar, a pesar de su elegancia. Me gustaría robar algo de esta habitación. Me gustaría coger algún objeto pequeño, el cenicero de volutas, quizá la caja de plata para las píldoras que está en la repisa, o una flor seca, y ocultarlo entre los pliegues de mi vestido o en el bolsillo de mi manga, hasta la noche, y esconderlo en mi habitación, debajo de la cama o en un zapato, o en un rasgón del cojín de la fe. De vez en cuando lo sacaría para mirarlo. Me daría la sensación de que tengo poder. Pero semejante sensación sería ilusoria y demasiado riesgosa. Dejo las manos donde están, cruzadas sobre mi regazo. Los muslos juntos, los talones pegados debajo de mi cuerpo presionándolo. La cabeza gacha. Tengo en la boca el gusto de la pasta dentrífica, sucedáneo de menta y yeso. Espero a que se reúna la familia. Una familia. Eso es lo que somos. El comandante es la cabeza de familia. Él nos alimenta a todos, como haría una nodriza. Un buque nodriza. Sálvese quien pueda. Primero entra Cora, y después Rita, secándose las manos en el delantal. También ellas acuden al llamado de la campana. De mala gana. Porque tienen otras cosas que hacer. Por ejemplo, lavar los platos. Pero tienen que estar aquí. Todos tienen que estar aquí. La ceremonia lo exige. Tenemos la obligación de quedarnos hasta el final. Rita me mira con el ceño fruncido y se coloca detrás de mí. Que ella pierda el tiempo es culpa mía. No mía, sino de mi cuerpo. Si es que existe alguna diferencia. Hasta el comandante está sujeto a los caprichos de su cuerpo. Entra Nick. Nos saluda a las tres con un movimiento de cabeza y mira a su alrededor. También se instala detrás de mí, de pie. Está tan cerca que me toca el pie con la punta del zapato. ¿Lo hace adrede? Sea como fuere, nos estamos tocando. Siento que mi zapato se ablanda, que la sangre fluye en su interior. Se calienta, se transforma en una piel. Aparto el pie ligeramente. Ojalá se diera prisa, comenta Cora. Date prisa y espera. Bromea Nick y ríe. Mueve el pie de manera tal que vuelve a tocar el mío. Nadie puede ver lo que hay debajo de mi falda desplegada. Me muevo. Aquí hace demasiado calor. El olor a perfume rancio me hace sentir enferma. Aparto el pie. Oímos los pasos de Serena que baja la escalera y se acerca por el pasillo. El golpecito seco de su bastón sobre la alfombra y el ruido sordo de su pie sano. Atraviesa la puerta cojeando y nos echa una mirada, como si nos contara, pero sin vernos. Dedica a Nick un movimiento de cabeza, pero no dice nada. Lleva puesto uno de sus mejores vestidos, de color azul celeste, con un adorno blanco en los bordes del velo, flores y grecas. Incluso a su edad experimenta el deseo de adornarse con flores. Es inútil que lo hagas. Lo digo mentalmente. Sin mover un solo músculo de la cara. Ya no puedes usarlas. Te has marchitado. Las flores son los órganos genitales de las plantas. Lo leí una vez en alguna parte. Avanza hasta la silla y el escabel se gira, baja y deja caer el cuerpo torpemente. Sube el pie izquierdo hasta el escabel y hurga en el bolsillo de su manga. Oigo el crujido, luego el chasquido de su encendedor. Percibo el olor del humo y aspiro profundamente. Tarde, como de costumbre, dice. No respondemos. Busca a tientas la lámpara de la mesa y la enciende. Se oye un chasquido y el televisor empieza a funcionar. Un coro de hombres de piel amarillo verdosa. El color necesita su adaptación. Canta. Venid a la iglesia del bosque virgen. Venid, 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 venid. Cantan los bajos. Serena pulsa el selector de canales. Ondas, zigzags de colores y un sonido que se apaga. Es la estación satelital de Montreal, que ha quedado bloqueada. Entonces aparece un pastor, serio, de brillantes ojos oscuros, que se dirige a nosotros desde detrás de un escritorio. En estos tiempos, los pastores se parecen mucho a los hombres de negocios. Serena le concede unos pocos segundos y sigue buscando. Pasa varios canales en blanco y por fin aparecen las noticias. Esto es lo que ella estaba buscando. Se echa hacia atrás y aspira profundamente. Yo, en cambio, irle inclino hacia adelante, como un niño al que le han permitido quedarse levantado hasta tarde con los adultos. Esto es lo bueno de estas veladas, las veladas de la ceremonia, que me permiten escuchar las noticias. Es como si en esta casa hubiera una regla tácita. Nosotros siempre llegamos puntualmente, él siempre llega tarde, y Serena siempre nos deja ver las noticias. Tal como son las cosas, quién sabe si algo de esto es verdad. Podrían ser fragmentos antiguos o una falsificación. Pero de todos modos las escucho, con la esperanza de poder leer entre líneas. Ahora, una noticia, sea la que fuere, es mejor que ninguna. Primero, al frente de batalla. En realidad no hay frente. La guerra parece desarrollarse simultáneamente en varios sitios. Colinas boscosas vistas desde arriba, árboles de un amarillo enfermizo. Si al menos ella ajustara el color. Los montes apalaches, dice la voz fuera de la pantalla, donde la cuarta división de los ángeles del apocalipsis están desalojando con bombas de humo a un foco de la guerrilla baptista, con el soporte aéreo del vigésimo tercer batallón de los ángeles de la luz. Nos muestran dos helicópteros negros, con alas plateadas pintadas a los lados. Debajo de ellos, un grupo de árboles estalla. Ahora vemos un primer plano de un prisionero barbudo y sucio, escoltado por dos ángeles vestidos con sus pulcros uniformes negros. El prisionero acepta el cigarrillo que le ofrece uno de los ángeles y se lo pone torpemente en la boca con las manos atadas. En su rostro se dibuja una breve sonrisa torcida. El locutor está diciendo algo, pero no lo oigo. Estoy mirando los ojos de ese hombre, intentando descifrar lo que piensa. Sabe que la cámara lo enfoca. La sonrisa es una muestra de desafío o de sumisión. ¿Se siente molesto al ser captado por la cámara? Ellos solo nos muestran las victorias, nunca las derrotas. ¿A quién le interesan las malas noticias? Probablemente es un actor. Ahora aparece el consejero. Su actitud es amable, paternal. Nos mira fijamente desde la pantalla. Tiene la piel bronceada, el pelo blanco y ojos de mirada sincera, rodeada de sabias arrugas. La imagen ideal que todos tenemos de un abuelo. Su ecuánime sonrisa da a entender que lo que nos dice es por nuestro propio bien. Las cosas se pondrán muy bien pronto. Os lo prometo. Tendremos paz, debéis creerlo. Ahora debéis ir a dormir como niños buenos. Nos dice lo que ansiamos oír. Y es muy convincente. Lucho contra él. Me digo a mí misma que es como una vieja estrella de cine, con dentadura postiza y cara de ficción. Al mismo tiempo, ejerce sobre mí cierta influencia, como si me hipnotizara. Si fuera verdad, si pudiera creerle. Ahora nos está explicando que una red clandestina de espionaje ha sido desarticulada por un equipo de ojos que trabajaba con un informante infiltrado. La red se dedicaba a sacar clandestinamente valiosos recursos nacionales por la frontera de Canadá. Han sido arrestados cinco miembros de la secta herética de los cuáqueros. Anuncia, sonriendo afablemente. Y se esperan más arrestos. En la pantalla aparecen dos cuáqueros, un hombre y una mujer. Parecen aterrorizados, pero intentan conservar cierta dignidad delante de la cámara. El hombre tiene una marca grande y oscura en la frente. A la mujer le han arrancado el velo y el pelo le cae sobre la cara. Ambos tienen alrededor de 50 años. Ahora nos muestran una panorámica aérea de una ciudad. Antes era Detroit. Por debajo de la voz del locutor se oye el bramido de la artillería. En el cielo se dibujan columnas de humo. El restablecimiento de los chicos del jamón continúa como estaba previsto, dice el tranquilizado rostro rosado de la pantalla. Esta semana han llegado 3.000 a la Patria Nacional 1 y hay otros 2.000 en tránsito. ¿Cómo hacen para transportar tanta gente de una sola vez? ¿En trenes? ¿En autobuses? No nos muestran ninguna foto de esto. La Patria Nacional 1 es en Dakota del Norte. Sabrá Dios lo que se supone que tienen que hacer una vez que lleguen. Dedicarse a las granjas, teóricamente. Serena Joy ya se ha hartado de noticias. Pulsa el botón impacientemente para cambiar el canal y aparece un bajo barítono. Un anciano cuyas mejillas parecen nubres secas. Está cantando susurro de esperanza. Serena apaga el televisor. Esperamos. Se oye el tic-tac del reloj del vestíbulo. Serena enciende otro cigarrillo. Yo subo al coche. Es la mañana de un sábado de septiembre. Aún tenemos coche. Otras personas han tenido que vender el suyo. Mi nombre no es Defred. Tengo otro nombre. Un nombre que ahora nadie menciona porque está prohibido. Me digo a mí misma que no me importa. El nombre es como el número de teléfono. Solo es útil para los demás. Pero lo que me digo a mí misma no es correcto. Y esto sí que me importa. Guardo este nombre como algo secreto. Como un tesoro que algún día desenterraré. Pienso en él como si estuviera sepultado. Está rodeado de una hora. Como un amuleto. Como un sortilegio que ha sobrevivido a un pasado imaginablemente lejano. Por la noche me acuesto en mi cama individual. Cierro los ojos. Y el nombre flota exactamente allí. Detrás de mis ojos. Fuera del alcance. Resplandeciendo en la oscuridad. Es una mañana de sábado. En septiembre. Y me pongo mi resplandeciente nombre. La niña que ahora está muerta se sienta en el asiento de atrás. Con sus muñecas preferidas. Su conejo de felpa. Sucio de años y caricias. Conozco todos los detalles. Son detalles sentimentales. Pero no puedo evitarlo. Sin embargo. No pensar demasiado en el conejo. Porque no puedo echarme a llorar aquí. Sobre la alfombrilla china. Respirando el humo que estuvo en el cuerpo de Serena. Aquí no. Ahora no. Puedo hacerlo más tarde. Ella creía que salíamos de excursión. Y de hecho, en el asiento trasero junto a ella había un cesto con comida. Huevos duros. Un termo. Y todo. No queríamos que ella supiera a dónde íbamos realmente. No queríamos que, si nos paraban, cometiera el error de hablar y revelar algo. No queríamos que pesara sobre ella la carga de nuestra verdad. Yo llevaba las botas de ir de excursión. Y ella sus zapatos de lona. Los cordones de sus zapatos tenían dibujados corazones de color rojo, púrpura, rosado y amarillo. Hacía calor para la época del año en que estábamos. Algunas hojas ya empezaban a caer. Luke conducía. Yo iba a su lado. El sol brillaba. El cielo era azul. Las casas se veían confortables y normales y cada una quedaba desvanecida en el pasado. Desmoronada en un instante como si nunca hubiera existido, porque jamás volvería a verlas. Al menos eso pensaba entonces. No nos llevamos casi nada. No queremos dar la impresión de que nos vamos a algún lugar lejano o permanente. Los pasaportes son falsos, pero están garantizados. Valen lo que hemos pagado por ellos. No podíamos pagarlos con dinero, por supuesto, ni ponerlos en la compu cuenta, pero usamos otras cosas. Algunas joyas de mi madre. Una colección de sellos que Luke había heredado de su tío. Este tipo de cosas pueden cambiarse por dinero en otros países. Cuando lleguemos a la frontera fingiremos que solo haremos un viaje de un día. Los visados falsos solo sirven para un día. Antes de eso le daré a ella una píldora para dormir, y así cuando crucemos ya estará dormida. De ese modo no nos traicionará. No se puede esperar que un niño resulte convincente mintiendo. No quiero que ella se asuste, ni que sienta el miedo que ahora me atenaza los músculos. Tensa mi columna. Me deja tan tirante que estoy segura de que si me tocan me romperé. Cada semáforo en rojo es como una agonía. Pasaremos la noche en un motel, o mejor dormiremos en el coche, a un costado de la carretera, y nos evitaremos las preguntas suspicaces. Cruzaremos por la mañana. Pasaremos por el puente con toda tranquilidad como si fuéramos al supermercado. Entramos en la autopista sin peaje, rumbo al norte, y circulamos con poco tránsito. Desde que empezó la guerra, la gasolina es cara y escasea. Una vez fuera de la ciudad, pasamos el primer control. Solo quieren ver el permiso. Luke supera la prueba. El permiso concuerda con el pasaporte. Ya habíamos pensado en eso. Otra vez en la carretera, me coge la mano con fuerza y me mira. Estás blanca como un papel, me dice. Así es como me siento. Blanca, aplastada, delgada. Me siento transparente. Seguro que se puede ver a través de mí. Peor aún, ¿cómo podré apoyar a Luke y a ella si estoy tan aplastada, tan blanca? Siento que ya no me quedan fuerzas. Se me escaparán de las manos como si yo fuera de humo. O como si fuera un espejismo que se desvanece ante sus ojos. No pienses así, diría Moira. Si lo piensas, lograrás que ocurra. Ánimo, dice Luke. Está conduciendo demasiado rápido. El nivel de adrenalina de su cabeza ha bajado. Está cantando. Oh, qué hermoso día. Canta. Incluso su canto me preocupa. Nos advirtieron que no debemos mostrarnos demasiado alegres.